pero bueno el día de hoy pues vamos a a mostrarles unos audios a entonces hace aproximadamente una hora pues dejó de llover y el cielo así entonces los audios pues se los mandaron a marta entonces a ver qué opinan yo no los quiero ponernos pero porque son dirigidos para ingrid bien como las especiales para mí es decir como la otra vez son piropos porque es una vieja estúpida metiéndose con titi cuando ella tiene su marido vieja estúpida ridícula sin el cambio de una vicenda no tiene a nadie pero la ingrid esa vieja cara de fundillo si tiene y tiene hasta hijos y ella peleando por titi la estúpida vieja ridícula y estoy viendo que tiene cara de fundillo y cara de fundillo así me trata de plano igual tiene la cara de ella por eso entonces está hablando de mi cara en qué lugar a ver a ver en esas clases personas que tienen cara de fundillo es lo que digo yo porque aquí en guatemala tenemos cara normal fundidos todos tenemos pero la cara de la cara o sea que ya vio ella que si así es la cara si me planea sería un espejo y ahora tiene toda arrugada por eso como usted sabe que fundido es arrugado y así la tiene por eso dice que yo estoy igual por eso está hablando porque ya se miró ella misma en su espejo y dice saquen a ingrid del canal saquen de ahí dice que se vaya que se vaya escucha este yo también estaba leyendo comentarios varios este me tiene verdad que me vaya y me vaya pero ahí sí que la decisión es de romario verdad no es de nadie más y ahí sí que aunque le duela pues él dirá si me voy o no me voy mientras aquí voy a estar aunque les moleste verme acá pero aquí voy a estar así es y pues siempre muchísimas gracias verdad por las palabras que que mencionaron verdad y ahí sí que muchísimas gracias también por ver los vídeos y ahí sí que siempre pueden mandar audios comentar ahí yo siempre estoy al pendiente de los comentarios cada vídeo que roma sube pues yo estoy leyendo los verdad pero lo más gracias lo más raro viera de que este dice la verdad de que por lo menos dice la 80 no es tan vulgar como ustedes ajá dice que ella es más mejor que usted porque dice que no es tan vulgar como es usted me tratan de vulgar gracias ayer que soy vulgar ahí sí que no tengo por qué agachar la cara yo siempre lo he dicho estoy con la gente en alto pero como todos tenemos necesidad también de estar trabajando aquí en este canal va a todos tenemos una persona está pagando para que esté acá y que le paga el roma ahora el momento que el roma le diga bueno mire hasta aquí no más llegó entonces ahí sí que se va a hacer porque él es el que manda es el que anda pagando pues sí porque de la bolsa de esta de todo va trucha si se va a la ingres que pasa me retiro yo también porque se va a la ingres yo me voy así de fácil así es tanto dios que no sé pero total de que yo me voy a hacer se vayan porque él también se va a explique porque se va porque yo no quiero que se vaya está bien porque está enamorada de la ya no puede estar aquí en el canal si la ingres no está sí porque lógicamente yo lo tomo con una gran amistad sí como le digo yo como usted va a pensar mal no si lo golpeó y mira es que le metió su palazo y como yo le cuentas y se les quita la maña si no no dice que se va a quitar la maña de estar molestando y le iba a dar al tío pero le hizo así a pesar que lo golpeó mire siempre está dispuesto a amarla y a respetarla aunque pero por qué te vas a salir del canal si la igre se va eso no pero es una amistad lo que eso sí que mire cómo es eso que si la anda preteniendo a usted y por qué con él pero a mí no hay nada que ver a mí porque ya no van a pelear para la cara ella dice así pero pero por qué se va a sentir mal si yo lógicamente es una amistad verdad porque la verdad ella dice eso no sé por qué va el respeto a primero adelante va y no tampoco porque yo digo ella se va a ir y yo también voy a ir digo por qué por qué si no no hay ningún por qué por qué se va a ir verdad si sólo porque las personas no piden claro qué opinas del audio qué opinas del audio que le dicen a cara de fundido ella no dice nada o no quiere que se vaya la ingres pregúntale qué día es hoy no sabe que no sabe que no sabe nada que no sabe nada y que fecha hoy es que hoy 31 como que viste en el teléfono tampoco sabía no pero viste en el teléfono la vez pasada cuando vivíamos allá quien fue que le pregunte cómo se llama su niña este yo a la la muchacha que le para salir y hay que que preciosos niños como se llama son niños es cierto no es cierto es cierto no es cierto es cierto no yo estoy diciendo es cierto no es cierto lo que sabe es cierto lo que no sabe nada es cierto que ella estaba preguntando que esa hecha era él también él se lo olvide si como ella es la que tiene la mente de computadora que yo a veces me olvida cuando a ella le pregunto si pues como ella está más joven que usted vaya y recuerda más si está normal y como ya no escucha ya no mira exactamente yo solo tiento por la edad yo solo tiento doña Michi yo solo tiento doña Michi yo solo tiento doña Michi nada así ni eso ni eso y a Michi dijo a ella no le gusta que la han empullado cada rato de la mata mira así dijo doña Michi yo solo te dije la mata a todos se le quiere y usted Vicela y en su casa lo repite eh Vicela y usted yo no estaba ahí cuando ella no ahí estaba no ahí estaba ahí ahí estaba Michi no quiere eso porque cada rato no dije será que las nueras salieron así o no de que salieron como usted o como el suegro o como el suegro ah no porque entonces no se le arrimaría ni un hombre ah pero yo miro que ahí andan como si son abejas así en cueva para arriba y para abajo también mañana que ya no hay año o en qué hoyo meterse por eso ya mire un video que regalan de elote aquí no sirve ah vaya jajaja no esta buena la colmena nada a ver pero ahí viene más ahí echaron veneno y ahí viene otra ya otro si viene otra ya otro usted no viene otra colmena estamos hablando de colmena pero ya viene otra si otra colmena jajaja 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 lo digan ellos pero no uno va a ver lo que está diciendo lo que está diciendo en los comentarios va a ver va a ver para que se despriega todo a mi me da duro la gente también jajaja 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 si ahí esta el hoyo el hoyo de cucho jajaja 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 pues si se me va a hacer fue el hoyo de cucho jajaja jajaja este no es el hoyo de cucho ese no es el de cucho ese es el de cucho jajaja 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 me disculpe pero es la verdad jajaja ahí esta el hoyo de un lindo entonces si no, a mí esta la jajaja No negamos la verdad, que nos digan alguna cosa que sea mentira y nosotros, ahí si no la podemos aceptar. Ese es el hoyo del culo que iba a votar. ¿De culo? ¿Por qué? Ese es el hoyo del culo. ¿Cómo así? Es que miren pues, les voy a explicar. Ese es un baño ciego y por eso dice la briselda que es el hoyo del culo. Pero ella no pudo explicarse que ahí iban a ser su necesidad. Y que iban a poner la taza igual que quería decir. Entonces allá está el de Laraceli. ¿Ese es el baño? Ella está lleno ya. Usted está lleno ya. Usted está lleno ya. Miren cómo está. No lo ha visto. No. Yo no sé qué día se lo dije al culo. Pero llena de agua. Es que este no está usado. Ah, pero se le llenó agua del cielo. Sí, no está usado. Ese no está usado. Miren. Miren. No. Este no es agua del cielo. Es nacida. Es nacida filtrada alrededor. ¿Por qué? ¿Y allá ve? Sí. Se le filtró. Entonces no sirve, señor. No sirve aquí para hacerlo. ¿Y cuántos metros tiene? Tiene 3 metros. Es de 3 metros. Yo se lo dije todavía a ustedes. Sí. O sea que ahí van a nadar. Ahí van a nadar. Van a nadar. Van a nadar ahí. Así como está nadando. Pero si igual es allá, ¿no? Si igual es el terreno que está muy bajo para eso. Sí. Ahí lo que tenía que hacer el culo era como meterle tubo y sellarlo de abajo. Ahí sí. Para que no se filte. Pero mira, ahorita. Y sellar este... En la parte de los... ¿Qué? ¿Qué le se mete? ¿Qué es lo que pega? Está bueno, güey. Está bueno.